Sean bienvenidos nuevamente a quees.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis Roldán y hoy seré tu guía durante todo este descubrimiento. En esta oportunidad vamos a estar hablando un poco acerca de qué significa soñar con un chango, de color blanco o negro. Pero por supuesto no podemos comenzar sin antes recordarte que abajo en la cajita de descripción te voy a estar dejando un enlace directo el cual te brindará mucha más información con respecto a este tema. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Los sueños con animales son comunes en el mundo onírico y en particular soñar con un chango puede ser una experiencia fascinante y misteriosa. En algunos casos, el color del chango en el sueño puede añadir aún más significado al mensaje del inconsciente. Los monos son conocidos por su inteligencia y curiosidad, lo que puede implicar un mensaje sobre la exploración y la toma de decisiones en la vida diaria. Pero, ¿qué significa soñar con un chango de color negro o blanco? Los monos son animales que en los sueños representan tu lado espiritual. Denotan que puedes ser una persona que tiene mucha ingenuidad y al mismo tiempo eres algo cerrado. Por otro lado, hay quienes creen que hablan de una personalidad traviesa y llena de mucha curiosidad. No obstante, la psicología de los sueños plantea que en realidad expresan inteligencia y felicidad. Estos rasgos determinan la actitud que el soñador tiene ante la vida y las situaciones que se expresan en ellas. Pero, si en tus sueños el mono está realizando alguna acción, su significado cambia. Por ejemplo, si el mono te habla, esto es una señal de que te sientes un poco perdido y vas a recurrir a alguien para que te dé un consejo. Soñar con un mono blanco es tu inconsciente que te dice que debes escuchar a alguien que de verdad quiere verte bien. Según la Biblia, los monos son muy inteligentes. Así que soñar con estos animales es una ventana a tu intelecto. Si sueñas con changos negros, una de sus particularidades es que transmiten su poderosa presencia, pero al mismo tiempo poseen un aire de misterio. Cuando en nuestros sueños aparece un chango negro, es importante prestar atención a los detalles que rodean el sueño. También a tus emociones y la actividad que haga el chango negro. La interpretación más común es que hay una figura cerca que muestra ser muy perspicaz. Esta posee una gran inteligencia que está usando para intentar dañarte. Otra interpretación de ver a un chango negro en tus sueños es que en los próximos días te verás envuelto en una situación llena de drama. Es posible que experimentes momentos de mucha felicidad, seguido por otros de bastante angustia. Lo que causa estos cambios en tus emociones es la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir. Un sueño con un chango negro es una excelente advertencia por parte de tu inconsciente para que te mantengas atento y busques salir adelante. Por otra parte, el color blanco se asocia a menudo con la pureza, la paz y la honestidad. Si sueñas con un mono blanco, es un presagio de buena fortuna y claridad mental. Esto indica que tus pensamientos están en un momento de claridad máxima, lo que te ayudará si planeas empezar un nuevo proyecto o tomar decisiones importantes. El mono blanco es un símbolo de sabiduría, lo que significa que tendrás los conocimientos precisos para ejecutar ciertas acciones. Tu mente se encuentra concentrada y en un estado de tranquilidad que te permitirá pensar de forma objetiva en las posibles opciones. Hasta aquí ha llegado la interpretación del día de hoy. Este sueño es una invitación a que tengas cuidado con las personas con las que te relacionas. Así que cuéntame, ¿hay alguien en específico de quien sospeches? Me lo puedes dejar saber en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para que recibas todo nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo el significado de nuestros sueños. Hasta la próxima.